Belinda dijo ella textualmente yo no necesito de ningún novio para darme mis lujos Uy si les contara Me dejó sin dormir mucho tiempo Uno no decide esas cosas que pasan Yo lloraba, lloraba Ninguna vividora, Belinda le estuvo lanzando un contundente mensaje a todos aquellos hombres que en su momento estuvieron mencionando que se encargaron de mantenerla Así que muchos aseguran que a través de este mensaje Belinda decidió enviarle una indirecta, muy directa, a Cristian Nodal Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie Recordemos que cuando todo era miel sobre hojuelas la relación de Cristian Nodal y Belinda simplemente estuvo sorprendiendo al anunciar su fin Y evidentemente al terminar su noviazgo también acababa el fulano compromiso y nos quedamos con las ganas de la boda Desde ese momento comenzaron a surgir una serie de especulaciones con respecto a los verdaderos motivos que generaron esta ruptura Para tener la vida que queramos de nadie porque solitas podemos lograr las cosas Incluso recordemos que Belinda estuvo siendo señalada en varias oportunidades de ser una mujer interesada Pues aparentemente ella siempre buscaría beneficiarse económicamente de todas sus conquistas Lo que nadie sabe y todos piensan De hecho Giovanni Dos Santos, Cris Angel y también Lupillo Rivera son algunos de los nombres de las conquistas que figuran en el haber de Belinda Noviazgos que además no terminaron en los mejores términos Y aunque se han revelado algunos detalles de sus otras relaciones amorosas Belinda siempre ha decidido mantenerse bastante callada al respecto Sin embargo ahora decidió hablar Yo sin novio puedo hacer lo que quiera La cantante estuvo rompiendo el silencio a través de una transmisión en vivo que justamente hizo durante la celebración de su último cumpleaños Mientras ella se encontraba mostrando algunos detalles de esa lujosa habitación donde se encontraba en Disneylandia En vivo quería enseñarles este lugar tan bonito Quería compartirlo con ustedes porque no Y es que ahora la polémica que rodea precisamente a la intérprete de amor a primera vista es que ella estuvo asegurando que no necesita de ningún hombre para darse los lujos que le gustan Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos ¿verdad? Y con este mensaje la protagonista de la serie Bienvenidos al Edén estuvo dejando muy en claro que a diferencia de lo que piensan Ella nunca ha necesitado el dinero de sus exparejas para vivir como le gusta Y con esto también desmiente a su exnovio Christian Nodal cuando justamente él hace muy poco tiempo estuvo revelando una conversación en la cual se puede ver que Belinda le pide dinero para hacerle algunas cosas a sus padres Recordemos que en su más reciente cumpleaños Belinda se estuvo convirtiendo en la embajadora de la empresa Global Jet Set una empresa que precisamente se encarga de hacer vuelos privados para aquellas personas que necesitan un trato VIP Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión